Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review de este TV Spot Internacional que, bueno, se encuentra como diferentes cosas. Se encuentra como TV Spot Internacional número algo, TV Spot Internacional extendido, algunos lo ponen como trailer. Bueno, yo me estoy basando en lo que dice el trailer en el canal de Sony, que es el oficial que dice TV Spot Internacional. Entonces, como si han estado un tiempo con el canal, pues se han dado cuenta de que hemos estado haciendo el seguimiento de esta película que es Blade Runner 2049, que es la secuela a esa gran película que fue Blade Runner dirigida por Ridley Scott. Esta a mí me parece que es muy interesante, que es una película que de verdad me interesa muchísimo, es una de las que más estoy esperando en este año y sobre todo porque es dirigida por The New Yolenouf, que es uno de mis directores trabajando actualmente favoritos y digamos que la película de ciencia ficción que hizo él hace un tiempo que fue Arrival fue una película absolutamente increíble. Para mí eso es la ciencia ficción que de verdad es de la buena, de la ciencia ficción que se merece la atención de todo el mundo y espero que él pueda atraer esas sensibilidades que él tiene, no solamente en Arrival, sino en las otras películas que también ha hecho a esta franquicia, a un tema tan interesante y a unas cuestiones filosóficas tan interesantes como las que puede plantear Blade Runner. Entonces veamos este TV Spot que para ser un TV Spot es como más o menos largo, o sea tiene la extensión de un trailer corto, entonces vamos a ver quién nos ofrece este TV Spot. Spider. I miss you baby sweet. Is there is no one in the place Is there is a day? Is there a day? Except you and me That was a day. Humanity cannot survive Replicants are the future of the species But I can only make so many He's got every gun in the city I've got you We have to stop him What do you want? I thought you might be able to help me with the case He's constructing an army Tell me what you remember Everything They know you're here It's on your tail I'm coming with you What's the plan? We don't run You do not know what pain is yet You will learn Me gusta mucho Me gusta... Es un trailer Realmente es un trailer Realmente no es un TV Spot Pero bueno Paremos ya La discusión de eso Me parece que está muy muy bien Creo que nos muestra nuevas cosas Pero al mismo tiempo sigue manteniendo El nivel de misterio que tiene la película En el punto necesario Entonces digamos que cosas nuevas que vemos Digamos que me parece interesante Como esto que está sucediendo aquí Con este personaje Ryan Reynolds Y de... Si no estoy mal Ella sana de armas Si no estoy mal Que son el oficial Kai y Joy Si no estoy mal Pero no sé Digamos que Una pregunta que nos hemos hecho constantemente A lo largo de todos estos trailers Y esas... O sea La cosa con los replicantes Entonces todo alrededor de Blade Runner Todo en Blade Runner Se da alrededor De esto De los replicantes Estas criaturas Estos androides Estos... O sea Estas cosas Que son... Que tiene... O sea Que parecen Y que en casi todos los términos Son humanos Pero no lo son Entonces Bueno Ya habíamos hablado de todo eso ¿No? Como lo de la inteligencia artificial El debate de En qué punto una inteligencia artificial Realmente llega a ser una inteligencia real Y no simplemente una programación Hasta qué punto Desde qué punto en adelante Se le puede llamar a eso vida Y entonces Si esas... Si esas nuevas cosas Tienen vida propia Tienen una... Un pensamiento propio Tienen sentimientos Tienen otras cosas Que pueden ser equiparables A las humanas Tienen derechos No tienen derechos Tenemos nosotros derecho A tener poder sobre ellos Tenemos nosotros derechos A... 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 No sé A decidir Cuánto es el tiempo Que ellos viven Cuánto tienen que morir Que era el conflicto Que veíamos en Blade Runner original Y era estos replicantes Que querían encontrar la llave Para seguir viviendo Porque tienen un tiempo de vida Muy corto Que está programado Para que precisamente ellos No lleguen a superar a los humanos Entonces ellos lo que querían Era no envejecer Era no morir Era simplemente seguir viviendo Y seguir con sus vidas Y seguir con las cosas Que habían logrado O con las cosas que podían lograr Entonces digamos que Desde ahí ya el debate Está puesto de manera muy interesante Pero entonces vemos Cómo estos replicantes Se pueden mezclar De manera perfecta Con lo que es la sociedad humana Entonces la duda Que se está creando aquí es ¿Cuáles de estos personajes Van a ser replicantes? ¿Cuáles de estos personajes Van a ser humanos? Porque incluso estaba el debate El que también ya hemos hablado Varias veces Que se da con respecto A la primera Blade Runner Y era el personaje De Harrison Ford A Deckard Y es ¿Era él o no un replicante? Porque vemos cómo Las diferentes opiniones De las diferentes personas Involucradas Desde la creación de la historia De la creación del libro Que inspira la película Hasta pues el mismo Ridley Scott Cada uno tiene Unas opiniones diferentes Que hacen que se vea Afectada de manera diferente La visión que uno tiene Con respecto a la película Viéndola desde los diferentes Puntos de vista Entonces tenemos A el productor Tenemos al guionista Tenemos al escritor del libro Que siempre creían Que Deckard era un humano Dentro de este mundo De replicantes Pero tenemos a Ridley Scott Que siempre pensó En Deckard como un replicante El mismo Entonces Si uno la ve Desde la perspectiva De Ridley Scott Creo que la película Tiene un sentido diferente Digamos que hay ciertas Escenas importantes Que tienen un sentido Muy diferente Y si uno lo ve Desde el otro punto de vista Pues también es una experiencia Totalmente diferente Pero entonces Digamos que aquí Creo que la pregunta Va a entrar a jugar Mucho más Digamos que en medio de todo A pesar de que estas cuestiones Y estos cuestionamientos Se dan desde un nivel No sé Desde un nivel externo A lo que podríamos considerar La película Pues porque son unos debates Que se dan De el director Y otras personas Cuando están hablando A posteriori De lo que se hizo En la película Dentro de la misma película Está muy muy claro Quienes son replicantes Y quienes no Y digamos que me parece Que no está dentro Del core de la película Generar el cuestionamiento Decide cartes o no Un replicante O si hay otras criaturas Que pueden o no ser replicantes Ahí tenemos claro Que bueno La secretaria De este empresario Es una replicante Tenemos a los Replicantes Que se escaparon Bueno como todas estas cosas Pero creo que aquí En esta vamos a entrar A jugar Mucho más Con ese asunto Creo que No va a estar Tan claro Creo que va a haber Una sorpresa De un personaje Que nosotros creíamos Que era humano Y iba a ser un replicante O que creíamos Que tenía muchas posibilidades De ser un replicante Y resulta que no Que era un humano Pero entonces Volviendo al punto Que quería poner Este personaje De 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 nuevo Me disculpo Si me estoy equivocando Pero creo que es Joy Interpretada por Ana de Armas Me parece interesante Porque quiero Es La relación Que se está estableciendo Aquí con el personaje De Ryan Gosling Y es como Hay algo Que me lleva a pensar Que este personaje No es real O bien que ella Es una replicante O bien que es Otra cosa Otro pedazo De tecnología Muy avanzada Porque no sé No sé La relación entre ellos Es como Muy particular Ella Como Te extrañé Todo el día Y la mirada Que le da Es una mirada Como de nostalgia Me parece a mí Que más de una mirada De enamoramiento Es una mirada De eso De nostalgia Como que nos van a presentar Un evento Que sucedió Muy importante En la vida De este personaje De este agente En el pasado Que de pronto Esta era su esposa De pronto Esta Lo más probable Es que Él haya perdido A su esposa De una manera Y esté reconstruyéndola O haya logrado Reconstruirla A partir de este tipo De cosas Me parecería Como interesante Eso Y es lo que me da A pensar Esto a lo largo De toda la temporada Porque nunca la vemos A Bella En otros momentos De acción O sea Simplemente la vemos Como en estos momentos Con él Entonces no sé Me parece Me parece chévere Y digamos que Quiero que escuchemos Aquí Este fragmento De nuevo La voz Que le están dando Al personaje De Jared Leto Me parece Muy 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 Interesante Digamos que La primera parte Se escucha O sea Toda esta parte Se escucha Como Casi como Un procesador De voz Hay algo Muy mecánico En la voz De él Es como Cuando uno Le ponía En carta A leer Pero después Cuando uno Lo ve hablando La voz Toma Un aspecto Mucho más Orgánico Pero entonces Vemos que Este es el Perú Que va a De pronto Nuestro antagonista Replicantes El debate El debate Del que Del que Estábamos Hablando Y es que Al no estar Vivos Pues no se Necesita Unos protocolos De seguridad Tan altos En estas minas Por ejemplo En donde Veíamos que Trabajaban Los de la Primera Película O en estos Espacios En donde Para un humano Podría ser Bastante Peligroso Un replicante No necesariamente Tiene que O sea No es Tenido en cuenta De la misma Manera Entonces Quien sabe Exactamente Como se habrá Modificado Pero vemos que Sigue y continúa La La producción De replicantes Pero también Tenemos la posibilidad De que se haya creado Un movimiento De conciencia Con respecto A lo que tiene que ver Con la vida De los replicantes Y de pronto Haya un movimiento Que vea a los replicantes Más como una Nueva Forma de vida Y este Este personaje Este tratando De darles Una vida diferente De una manera u otra Lo cual también Sería interesante Porque nos daría Un villano Con más capas No sería un villano Tan Tan simple Por decirlo De alguna manera Entonces me parece Como interesante Todo eso que está Haciendo él Y nos introducían En el trailer anterior También el concepto De la llave Y era también Un diálogo Que nos daba Él Y era como Yo tengo La cerradura Pero él tiene La llave Que es lo que Creemos Que ahí es donde Yo creo que entra Deckard Y es que Deckard Tiene como toda Esta información Y es que lo que Vimos Hacia el final De la película Pasada Es que él Se iba A ir Y se fue O sea Él se fue Y quién sabe Qué información Encontró Después Quién sabe Qué pasó Después O sea Nos van a tener Que llenar Ese hueco De todos Esos años Entre lo que Sucedió Entre lo que Sucedió Al final De la película Entonces Después Vemos Cómo Cómo Pues Este agente Va a buscarlo A él Y digamos Que lo que Decía la vez Pasada El manejo Del color Me gusta Muchísimo La imagen Me gusta Mucho De verdad Lo siento Lo que Están logrando Digamos Ver cosas Como esta O sea Este Esta imagen Que vemos Aquí De esta De esta Levitación Qué quiere decir Esto O sea Que Esto Es una base Tecnológica O sea Esto es una base Científica O tiene que ver También con Una evolución De lo que Tiene que ver Con la raza Humana De pronto No estamos Ante un personaje Que quiere darle Una vida Nueva A los Replicantes Sino que Vea a los Replicantes Como el Siguiente Paso De la Evolución Humana Creo que Ahora que se me Ocurre Creo que Creo que es Un poco Más lógico Creo que es Un poco Más interesante Eso Y de pronto Este tipo A partir de Todos sus Experimentos Genéticos Y Experimentos Mecánicos Y Experimentos De lo que Sea Que haya Logrado Ha logrado Este tipo De cosas Y ha Logrado Crear Unas Habilidades Diferentes Dentro De sus Creaciones Y el mismo Aspira a ser Como esas Creaciones Pero se Encuentra Atrapado Dentro De un Estado De humanidad De un Estado Orgánico Me parecería Me parecería Chévere Digamos que También podría Ser esa La motivación De él Él quiere Buscar Esta Llave Quiere Poder Tener El acceso Total A la Producción De replicantes Para poder De pronto Cumplir El último Paso Y es Transferirse Él Mismo Su Conciencia A un Nuevo Cuerpo No sé Igual Entonces ¿Cuál Es el Problema Ahí? ¿Cuál Es el Conflicto Que causa Porque Este agente Tiene que Detenerlo? O sea No simplemente Tendrá que ver Con algo Propio Del antagonista Sino que También tendrá Que ver Con un Efecto Mucho Más Grande En En El Mundo Alrededor De Él Y Amenazar De una Manera U Otra La Seguridad De la Gente O Algo Por el Estilo Pero Pero No sé Me parece Realmente Muy Chévere Lo que Están Haciendo Con Esta Película De Nuevo Es De Las Que Más Espero De Las Que Más He Estado Esperando Este Año Y No Puedo Esperar Para Que Sea Octubre Para Poder Verla Porque De Verdad Me parece Muy Chévere De Nivel Ryan Gosling Bueno En General Todos Los que Están Involucrados Aquí Pero Especialmente De Nivel Me parece Que Pueden Darnos Una Película Muy Interesante Pueden Darnos Una Secuela Muy Respecto Les Pido Que Abajo En Los Comentarios Dejen Todas Sus Opiniones Que Les Pareció Este Trailer Que Les Parecen Los Conceptos Diferentes Que Nos Propone Que Les Parece Que Estar Al Tanto De Todo Lo Que Sucede Con No Sabemos Nada De Síganos En Las Redes Sociales En Facebook No Sabemos Nada De 4 Y Twitter En Instagram En Arro No Sabemos Nada De Yo soy Álvaro Y nos vemos en la próxima oportunidad Hasta luego